Saludos a todos, aunque cerró sus puertas en el 2018, hay una historia ya escrita. Vamos a hablar de Vorkyland o el museo de los Volkswagen de Yauco, propiedad del doctor naturópata Norman González Chacón. Vamos a pasar a la información. Señoras y señores, vamos a adentrarnos en lo que se conoció como Vorkyland. Todavía está allí el edificio, como pueden ver, está allí todavía. Allí están los cientos de vehículos mostrándose. Parecen de juguete, pero son reales, son vehículos reales los que estamos viendo. A beneficio de los amigos que no han venido a Yauco o no vinieron a Yauco durante la estadía de este novedoso museo de Volkswagen en la ciudad del café. Como les dije, cerró en el 2018. El doctor Norman tiene mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Ya él tiene una edad y dijo que no podía mantenerlo. Habría un domingo sí, un domingo no, fue paulatinamente hasta que cerró su puerta en el 2018. Lamentablemente, esta joya de la industria automotriz, que es única en el mundo y estuvo ubicada en Yauco mientras estuvo funcionando, ahora lamentablemente está cerrada. En una entrevista que le hizo el periódico La Perla del Sur, habla de que Volk y Lan en Yauco es el museo con la colección privada más grande de vehículos Volkswagen en el mundo, según afirman las autoridades de la industria automotriz como el legendario Barry McGirt. Si usted quiere saber de números, solo en el primer salón de exhibiciones tiene 13.000 pies cuadrados de espacio, hay 75 de los 205 vehículos registrados en el museo y cada uno es propiedad del Dr. Norman. Es por eso, y no es todo, entre este y otros de los pabellones, se podrá apreciar, como ustedes pueden ver en el vídeo, desde auténticos vehículos militares de la marca Volkswagen hasta verdaderas joyas de sobre ruedas de la posguerra clasificadas en grupos y categorías, por ejemplo, el Volkswagen modelo camión de bomberos, el taxi, remolque, camper, camioneta, postal y hasta una ambulancia de la marca Volkswagen. Para hacer la vista aún más memorable a esta joya de la industria automotriz que lamentablemente cerró en Yauco, como si esto no fuera suficiente, el Dr. Norman y su señor esposa Diana han integrado a la muestra dos de los últimos 3.000 volques que se manufacturaron en el mundo, específicamente ante el año y durante el año 2003 en la ciudad de Puebla, México. Los mismos traen una tablilla que enumera la cantidad de autos que se fabricaron en este modelo que fueron 21.529.464 y un sello incrustado que lo certifica como última edición del Volkswagen. Busque el autógrafo y lo corroborará. Son de Kubelwagen que ordenó y filmó para el éxito taquillero el director Brian Singer. Pero la verdad de la joya de la corona es el Volkswagen Beetle Split Windows del 1947 que por sus excepcionales características se cree condujo el propio inventor de la marca Volkswagen Ferdinand Porsche. El estado de este vehículo es increíble. Más de medio siglo después hasta su interior conserva el indiscutible aroma a Beetle. Otro insólito que funciona a la perfección y enciende con un solo giro de la llave al igual que sus 204 compañeros en este extraordinario museo que ubica en Yauco. Cada uno de estos descendientes del linaje Volkswagen descansa bajo el techo de este monumental pabellón que Diana y Norman han transformado en un pueblito puertorriqueño. Así que si se lo perdió se lo perdió. Había comentarios de que este museo iba a pasar a otras manos que había gente interesada en adquirirlo. Eso no ha ocurrido. El valor sentimental que guardan para la pareja de Norman y Diana ha reproducido magistralmente desde el centenario parque de bombas hasta la casa alcaldía de Yauco y hasta el cuartel Bayajá en San Juan. De igual forma una típica estación de gasolina de mediados del siglo pasado una barbería un colmado viviendas y hasta un cafetín con letreros de Cantalicio el inmortal portavoz de la cerveza Corona. La pregunta que le hicieron al doctor Norman ¿Cómo se logró fraguar esta espectacular locura? se le preguntó a Norman al interrogante sobrevino un breve momento de silencio y un dato aún más fascinante que el propio espacio vendí dos mil volkis del 1964 al 1966 y los empleados a los empleados de PPG y Corpo por 300 dólares de pronto y mil dólares a plazo agregó o sea que él fue vendedor de Volkswagen entre el 64 y el 66 de esta manera pagué mi carrera de naturopata vendiendo y arreglando carros y así pagué la de mis hijos también resaltó con el entusiasmo de un adolescente y brillos en los ojos explicó que todo ocurrió casi por combustión espontánea por casualidad de la vida a los 18 años de edad trabajaba a tiempo parcial cuenta Norman González Chacón en la oficina central de Kodak en Puerta de Tierra para sufragar sus gastos de estudios de ingeniería mecánica y a solo metros del lugar ubicaba un concesionario de Volkswagen de Puerto Rico a partir de ese hallazgo no hubo un receso de almuerzo o un coffee break que aprovechara para aprender de aquella maravilla de la ingeniería automotriz el año para allá para el 1958 vi la mecánica tan sencilla y funcional tan bien diseñada en todos los aspectos que todos los días lo admiraba más y más hasta que me compré el mío por 900 dólares y con ese carro yo empecé a vender volkis continuó porque la gente me paraba y yo les decía todas las ventajas que tenía manejar uno además le parecía muy curioso me preguntaban por qué le echaba gasolina por el bonete y tenía el motor atrás recordó entre risas ¿por qué el museo de los Volkswagen? se le preguntó contestó Norman yo vendía recolectando y restaurando modelos que tenían un valor sentimental para mí y mis hijos mientras ejercía como naturópata y ese grupo no excedía la docena de vehículos sin embargo cuando supo que las fábricas de Volkswagen en Alemania Brasil Argentina y México se aprestaban a cerrar sus operaciones de modelos clásicos de Volki se lanzó a reunir la mayor cantidad de estos vehículos muchos en muy mal estado para conservarlos y eventualmente exhibirlos así dio forma en su propio hogar en Lajas a la fundación para la preservación del Volkswagen el resto de la historia se la pueden imaginar el hangar donde se guardaban se volvió pequeño pero no las ganas de salvar el mayor número de modelos lo que abrió las puertas al nacimiento de lo que se conoció como Volkieland aún falta mucho agregó cuando se le preguntó que si eso era todo aún falta mucho agregó con su inequívoco sentido del humor este guaniqueño y aucano de 71 años de edad hay gente que se retira se sienta en un sillón y ahí se mueren solamente los que se retiran para llevar a cabo otros proyectos son los que viven muchos años y se los disfrutan y con esto es que voy a disfrutar la mejor etapa de mi vida dijo Norman González Chacón dueño de Vorkieland extraordinaria esa exhibición de automóviles Volkswagen que lamentablemente vuelvo y digo cerró en el 2018 en agosto del 2018 en Yauco pero que allí está la historia allí están los vehículos incólumes allí están los vehículos cada cual con su propia historia con su propia parte de su historia para ser contada enhorabuena felicitamos al doctor Norman González Chacón cuando le hicieron la entrevista tenía 71 años ya está alcanzando los 80 años de edad lo dijo Junior Muñiz si te gusta nuestro contenido únicamente únete suscríbete en nuestro canal de youtube síguenos en facebook en instagram y en todas las redes sociales donde quiera que veas lo dijo Junior Muñiz con el auspicio con el auspicio Café Bakery en Yauco 787-856-8289 el desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215 M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136 el desvío número 2 carretera 116 en Lajas 787-827-8422 Gemelos Auto Park en 4 Calles Yauco 787-913-0000 800-COM 1 2 2 2 3 ¡Gracias!